En los próximos días se iniciarán los trabajos para demoler la estructura del puente Villalobos 1, ubicado en Villanueva debido a que ya se cumplió su tiempo de vida útil. La obra estará a cargo de la Unidad de Ejecutura de Conservación Vial-Covial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. En el lugar será construido un nuevo modelo y de forma temporal fue instalado un puente modular para el tránsito regular de vehículos. De esa cuenta se considera que los trabajos no impactarán en la movilidad cotidiana. El puente se encuentra en el kilómetro 12.3 de la CA9 Sur, a inmediación el de Villanueva. Dicho tramo distribuye el tránsito vehicular proveniente de la cuesta Villalobos hacia colonias aledañas y boulevard sur de Ciudad San Cristóbal. El portavoz de Covial, Luisinho Sánchez, explicó a la hora que en el lugar se colocó de forma temporal un puente modular, el cual se encuentra de manera paralela al puente que será demolido. Esto para evitar que los trabajos de construcción afecten el tránsito del sector. Es una de las rutas más transitadas a nivel nacional. Transporte pesado y liviano hacen uso de este puente, dijo Sánchez. Según el portavoz, todas las obras de infraestructura tienen un tiempo útil y por esa razón se estimó demoler el puente. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación la hora para Android y iOS.